Yo también salía a tonear todos los techulos, salía a tonear todos los sábados, todo lo que había, no me invitaban a la mayoría, pero mejor ahí estaba yo, ahí estaba, ahí estaba, ahí toneando de todos, de ropa, y yo me acuerdo, mano, que a mí me gusta que ustedes hagan reggaetón también, mano, porque yo recuerdo a la gente, mano, la gente perreaba como si supiera que hubiera COVID después de años, la firme, mano, la gente lo daba todo, te lo juro, mano, te lo juro, la gente lo daba todo ahí como si supieran que hubiera COVID, mano, desde 2020. Y es lo caso que ustedes hagan reggaetón, hermano. Mano, es que yo, yo a la firme, yo me metí en muy buenos perreos, a mí me gusta bailar salsa, a mí me gusta bailar reggaetón, a mí me gusta bailar reggaetón, me gusta bailar reggaetón, a mí me encanta, es espectacular, pero no, o sea, el de ahora no lo bailo, me gusta bailar más el antiguo, hermano. Y cuando encuentro una chica que haya nacido entre el 91, 92, 93, 94, casi 95 quizás, ella sabe lo que es el perreo, ella ha vivido los tonos del perreo de verdad. Claro, 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 mi último perreo fue con una chica que ha nacido en el 97, creo, 96, y qué bien, qué bien, qué bien, se conocía la canción, su guarnes. Nos suena Tego después de la Tega Pallana, tum, 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 mano, espectacular, su sanjula city, oh, ala, mano, 1, 2, 3, su guarnes, esa gente, ala, mano, espectacular, yo sí, yo me he comido toda esa época también. Es lo caso, hermano, yo extraño eso como mierda. Los quinceañeros, hermano, qué pondían, qué pondían en el quino, hermano, qué ponían en el quino, hermano, los tonos, yo me metí a mi terrible perreazo, yo, y a mí me gusta bailar, a mí también me encanta bailar, hermano. O sea, por eso te digo que, o sea, yo no, siento que me han quitado mi manera de conocer personas, de conocer, hasta de ligar, hasta de ligar, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque, ah, yo soy un poco más así, papá, de bailar, de salir, de divertirme, ¿me entiendes? Entonces ahí suelo caer bien. Te entiendo, te entiendo como mierda, hermano. Ya, por ahí entro también, mierda, va, va. Y es lo caso que ustedes también hagan reggaeton, hermano, yo pienso que la gente acá debería hacer más reggaeton, alucinante, es mi pensamiento, no sé, no sé qué. Que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que hagan lo que les nazca, lo que hagan. Esa es. Que dejen de hablar tanto. Porque hablan mucho. ¿Qué opinas, hermano, de la escena peruana hoy en día? A todos los quiero, a todos les meten, pues, casi todos. Y no necesariamente hablo de personas a las que de repente con las que no me llevo tan bien, nada. Justo estábamos hablando hace un rato, yo separo, yo sé separar que si me cae bien o no me cae bien, así es un buen producto, si hace bien su trabajo, eso es otra cosa. Esa es la visión, hermano. Claro, entonces yo creo que la escena peruana está bien, hermano, estamos creciendo, la gente le está metiendo, la gente le está rapeando bien, bro. Y hay una generación nueva que ya está, ya está, ya ahí saliendo, que está emergiendo. Con todo. Y que tiene flow, y que tiene letra, y que son mucho más músicos, mucho más músicos que nosotros, porque quizá, no sé, se han despertado más temprano que nosotros, pero se han despertado gracias a la chamba que hemos hecho nosotros. Mano, es lo caso porque la gente que sale hoy en día, los que tienen chivó, los que están saliendo, ellos han estado en el colegio, en Facebook, Whatsapp, Instagram, ellos han estado en todas. Mano, pero, o sea, hay una generación bien fuerte ahorita, hermano, hay una generación, o sea. Ellos ya se conocen todos de las redes, saben que tienen que estar ahí. Saben, ahí se mueven, pam, pum. Mano, hay como cuatro o cinco muchachos que yo conozco que se han ido a Estados Unidos, a Miami, a producir por allá. Ahorita, si no me equivoco, KVDM2H está por allá. Está por allá, no, por allá. Franco Bandas está por allá, ¿me entiendes? O sea, J. Black está en Chile, Tony Jackson está en Chile. La gente está compartiendo ahí, que la gente se apoye y se sume así, mano. Eso debería haber sido. Y yo le digo a todos, mano, esto del COVID nos ha cagado un poco porque nos ha atrasado dos años. Nos está atrasando mucho. Así que si tienen la oportunidad, si tienen la oportunidad de irte a buscar afuera, anda y búscatela afuera. Anda y búscatela afuera, anda y búscatela afuera. Tienes que tirarte a la piscina, no me aprecio nunca. No, no, no hay nada que perder, no hay nada, no sé, mano, yo creo que... Si no le intentas, ¿cómo vas a saber que te puede ir bien o va a ir mal? Si no vas tú, voy a ir yo. Esa es, esa es. Si no vas tú, voy a ir yo y me voy a quedar yo con el oro. Si tú quieres el oro, anda tú también. Esa es, mano. Si quieres el oro, anda tú también. Porque la gente tiene que ir a buscarla ya, a demostrar que Perú tiene con qué, a demostrar que Perú tiene un desarraigo familiar, mano. Que a veces es el problema del artista peruano, mano. O sea, irse de su país y dejar de comer lo que come. Y dejar de ver a su mamá y dejar... El desarraigo familiar, mano, a veces lo limita. Claro, de hecho que sí. Y uno tiene que saber que, mano, tú si quieres ser artista, mano, se acabó tu Día de la Madre, se acabó tu Navidad, se acabó tu Año Nuevo. Vas a estar trabajando, vas a hacer una presentación. Mano, a mí me preguntan, ¿qué quieres hacer Año Nuevo? Puto, ojalá que trabajaron. Porque si es que trabajo Año Nuevo es porque me está yendo bien, pe, ¿no? Claro. Y la verdad es que generalmente siempre he trabajado Año Nuevo. He trabajado hasta Navidad, mano. ¿Ni cagando? El mismo 25, ¿me entiendes? ¿En qué ibas a hacer? Un evento en Chosica, me acuerdo. Nos fuimos con Mortecae, con Gasper, con una gente. Nos pagaban por ir, obviamente. Pero igual la gente aprovechaba para tonearlos, pe. Obvio. Lo hemos recontratoneado, mano. Y he visto a esos que dicen que no tonean. A esos que dicen que no tonean. Es que no, no. Los he visto tonear. Se meten sus pasos. Claro, se meten sus pasos y los prohibidos, mano. Los prohibidos. Y los prohibidos, mano. Me hacen cagar de risa. Pero está bien, está bien, está bien. Yo sé que ustedes lo niegan. Bueno, ¿le extrañas salir a presentarte en el público ahí con la gente, cantar? Que la gente esté cantando sus canciones alrededor tuyo. Sí lo extraño mucho, sobre todo porque creo que eso era lo que marcaba la diferencia entre los que hablaban y los que hacían. Los conciertos. Ahora, mano, todo es tu forno. Ahora tú agarras tu forno y dices, oh, yo soy un alaraco, pe, soy bravo. Yo le meto, pe, sí, sí, papo. No hablas y ya la gente te cree ya que tú eres un alaraco y eres el que mejor le mete. Pero, mano, antes de la pandemia, yo te puedo decir con esta mano quiénes tenían conciertos y quiénes no. Quiénes tenían conciertos y quiénes no. Y el 80% de los que escuchan ahora en las redes sociales, que son los más bravos de los bravos, no tienen un solo concierto. No tienen, me hacen renegar porque no tienen un solo concierto. Nunca los vi presentarse en ninguna provincia. Nunca salieron del país a hacer ningún concierto. Y entonces, y son los mejores del país. ¿De dónde, hermano? O sea, fuck COVID, bro. Fuck COVID porque les dio color, les dio color. ¿Me entiendes? Ahora sí, coges tu forno y la otra página te repostea y ya el muchacho, el chivo lo ve y dice, ¡Ah, su! ¡Qué bacán hablo, Esteón! Sí, qué bacán hablas, qué bacán amenazas, pero qué feo que rapeas. Porque la gente puede... Yo no soy un delincuente, yo no soy un maleante. De repente yo sí, pero ellos no le meten. Y no le meten. Quítales el autotune y no le meten. Mano, por ejemplo, eso tú dices, yo no soy un delincuente, no soy un maleante. Que tú digas eso en el tiempo que tú empezaste, en las batallas, todo eso. De hecho, que te agarran por ahí, en temas de freestyleidad. Mano, es que la gente siempre ha criticado. Siempre había ese prejuicio de que... Tú no eres calle, tú no eres rapea. Siempre he criticado al libro por su portada. Exacto. O sea, yo en la movida de la calle, me he tenido que saber agarrar hasta golpes para hacerme respetar. Manas, o sea, a mí han sabido ir a buscarme afuera de una competencia para buscarme pelea, para querer agredirme. Simplemente porque no les gusta cómo rapeo, no les gusta cómo me veo, o que es blanco, o que su papá tiene plata, o que... Y siempre tuve que lidiar con eso. Siempre tuve que lidiar con eso. Y antes de rapear, también tuve que lidiar con eso. Porque en mi barrio, en Mirones, hay mucha gente peda la raca, pendo. Y yo era tranqui, ¿me entiendes? Y tuve que aprender a jugar fútbol, porque eso era lo que te habría paso en el barrio. Mano, cuando fútbol conoces a gente como mierda. Yo sé hacer dos cosas, jugar fútbol y rapear. Y en las dos lo tuve que hacer por respeto. En las dos. En las dos.